Más, llegaste a esta orilla que Dios te señaló. Más, llegaste a esta orilla que Dios te señaló. A quedarte tranquilo, tranquilo y quieto, a pesar de tu grande escrutura. Pero esperas que el viento te acompañe y entre los dos formar una tormenta. Te emprendí yo a ser mi tempestad, que hagas tirar a tu paso lo que encuentras. Más, llegaste a esta orilla que Dios te señaló. Más, no puedes abarcar aunque me hicieras más que Dios. Yo que quiero a fuerza adueñarme de ese amor. Pero siempre mi vida se detiene en la orilla que Dios también a mí me señaló. Más, llegaste a esta orilla que Dios te señaló. Más, no puedes abarcar aunque me hicieras más que Dios. Más, llegaste a esta orilla que Dios te señaló. Más, llegaste a la orilla que Dios te engañó. Más, llegaste a estar en la orilla que Dios desdeyani, lo logrará así. Y por Gib theo, te admira la orilla que Diosкая el higien The sermon y although the end of the way I have. Más, llegaste hasta la orilla que Dios te señaló. Más, no puedes amarcar aunque quisieras más que Dios. Yo, que quiero a fuerza adueñarme de ese amor. Pero siempre mi vida se detiene la orilla que Dios también a mí me señaló.